Compañeros, yo me iba a evaluar, acá está mi documento, estaba yo esperando que me hablara y llegó el comandante de la policía y me agredió, me pegó, me dio de trancasos en la cara, me golpeó en el cuerpo y todavía mis lentes me los agarró, me los pisó y me hizo que corriera yo. Los compañeros me tuvieron que apoyar para poder salir porque si no me hubieran dejado tirar ahí en el piso me hubieran pegado más. Por favor, acá están mis documentos, vean que yo venía a evaluarme, no venía yo a otra cosa, venía yo a evaluarme. Por favor, que se haga justicia porque esto no es para maestros, esto es como si fuéramos delincuentes, que nos traten como debe de ser, como maestros. Apóyennos, por favor, los sindicatos que se están vendiendo, por favor, vean lo que nos están haciendo sindicatos, no se vendan, apóyennos porque ustedes son los que nos están vendiendo. Les se los exijo porque yo entré y los sindicatos me dijeron y me garantizaron que nunca me iban a agredir, que estaba de por medio mi integridad física. Vean cómo me encuentro en este momento. Gracias.